3 2 5 5 5 6 9 9 9 11 15 15 15 16 16 18 18 19 19 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otro para aquí, hay otro para aquí Hay uno allá adentro de esa casa, hay uno allá adentro de esa casa, salió corriendo para allá Bueno, ellos están siguiendo los perros, la queda 200 aquí Se murió Desapareció Yankee, hay otra vez No, te lo voy a dejar a ti Hay Yankee disparando hacia el lado del puente Disparando hacia el otro lado En Ipern Queda uno Ok Ando mosca con todo el mundo Lo veo, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate No lo mate Para que el salado se arranque ¡Suscríbete!